Buenas a todos, estamos aquí, que mission crane Y vamos a traeros una partida con... Esperad un momento Vale, ya estamos aquí Bueno, nadie pulea Nadie ha puleado al pobre Rengar, ¿sabes? Vámonos Nadie ha puleado a Rengar, o sea, estaba con Mau, yo y Lulu Y nadie ha puleado a Rengar Le han bajado media vida a Rengar, madre de Dios ¡Madre de Dios! Twitch Bueno, fail Ha habido fail Que fail, chaval Con Mau, no te preocupes, oye, yo te curo ahora Bueno, bueno, vamos a ponernos... La E Para buffear a nuestro queida... Esto Vamos, pegale Con Mau no tiene ni puta idea de... Y se tira una poción Con Mau, soy Heller Te lo digo En realidad, esto es en ese que... Con mi auto Cuando en mi casa Y se tira una poción Muy feliz Con Mau, tío Madre... La gente no sabe que hacer lo nuevo, ¿sap? Hace un poco el tiempo, solo es que ya no se los que no se elen. No entiendo... Pues nada, nos pusieron. Nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás. La Kuebra, como veis, va bastante más rápida, menos mal, tío. Quita desplazando. Que empanamiento, tío. Tengo que echar más partidas sin el Amarca, porque es que... Tengo que echar más partidas sin el Amarca, porque es que... Me confunde. Y ahora es cuando el Amarca se despegue. No deberías de puchear fuerte, tú. El enemigo ha sido salvado. Acércate un poquito. Le curo de punto. Ahora que te he hecho el daño, no... No vale para. 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 Madre mía. Muy buenos hay más. Muy buenos hay más. No sé por qué. Y Rengar, bueno Rengar está arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No para Hasta que no os lo maten no para I nota que... 450 y hasta vale 400 pasos Me voy a montar las botas Tutel Y... ya está A ver si me acostumbro a jugar con ciertos personajes Sin el enmarca Porque es que lo malo que tiene el enmarca Es que si yo Por ejemplo voy a tirarle un hechizo a Lulu Y en vez de darle a ella le doy aquí Me lo tiro a mi En cambio sin el enmarca pues no lo tiraría Vale, le doy aquí y me dice Selecciono un objetivo válido Oh, que buen kill Muy buen kill Lulu estaba ahí campeando perfectamente Y vamos a ver que tal seguimos El real está fedeando arriba Mira que real podemos ir Pero bueno La grima es de la diosa Un buen meterito con Mau Bueno, ya tengo ultimates, ¿verdad? Se me había olvidado que el ultimates de esta es... Está bastante bien Tira más mortero, criaturita Vamos para acá No viene, no viene Se estará haciendo el de este Pero claro, estaré yendo yo solo Estaré yendo yo solo Estoy yendo yo solo En la polla En la polla En la polla Y yo... Sabemos que Warwick estea en un sitio Y no viene el noto este a ayudarme, ¿sabes? No te polla De hecho voy yo Y el noto este pues... Dice no hombre, no... No te preocupes Ya pasará algo Lo peor de todo es que encima le han matado abajo No es que me hayan matado a mí Y que me haya matado el Warwick Porque por cierto Mete bastante No sé por qué Porque no tiene nada de otro mundo Bueno hombre, lleva dos killis y una asistencia Lo peor de todo es que... Que eso que han matado con mago abajo Que es muy triste Pero por qué no le... Se habrá metido en sí y lo digo yo Como aún no he dicho SS porque Esto cuando no hay nadie se pullea Para reventar a los súbditos contra la torre Muy bien con mago Vale Bueno ahí está Tui Que ha hecho Lefilla Se me ha visto Vamos, es evidente que estoy aquí Que así Vaya salpazo que le ha dado ¿Sabes? Claro, tiene nuestro rojo Lo que tiene Y ahora te tengo que levantar yo la vida, ¿no? La salvación Se dedica a farmear con la ultimate Se dedica a farmear con la ultimate Se dedica a farmear con la ultimate Silamos Tiene 19 de AP Se monta resistencia mágica Dude, tío, en serio Doble kill Está bien Está bien Bueno Bueno Frapazo Frapazo Y los enemigos son inestimables Madre mía Madre mía Va a la partida 9-16 El Warwick lleva 7 kills Hace 5 minutos llevaba 2 Bueno hace 5 minutos Hace 4 minutos o 2 Llevaba 2 Vamos a montarnos El de esto La gente no para de allá por A morir No tiene otra cosa que Hace 4 minutos No hay No hay No hay Un enemigo ha sido Hace 5 minutos Más 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 Ninguísimo Olmo Pero Es unGO No hay Falta ¿De acuerdo? Todos estamos en el océano. Ya te puedes ir para atrás con MAU, campeón. No te motives con MAU, no te motives, no te motives con MAU. Que con MAU se motiva. MAU MAU